Es la magia en tu cuerpo Eres dueño del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleve mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera, de tu amor en la curada De tus besos buscaristas que se quedan en el alma Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleve mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera, de tu amor en la curada De tus besos buscaristas que se quedan en el alma Y es por ella, de sol y arena Y es por ella, tiene grito y condena Es la magia de tu cuerpo, la cume de tu aliento Es el fuego de tu ojera, que me tiene prisionera Ay caramba Soy el morena, de tu sol y arena Con tus morenas y de mi primavera Eres suave como el viento, eres dulce pensamiento Eres sol de mis fricales, eres piel de mis cañales Soy tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleve mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera, de tu amor en la curada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Eres piel morena, canto de paso en mi arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Eres piel morena, porque solo a tu lado soy feliz Eres piel morena, tengo tantas cosas para ti Eres piel morena, confundiéndome en tu querer Eres piel morena, la tienes prisionera Eres piel más traveled en la naturaleza Eres piel morena, admiran significa en tu querer